hola cómo están bienvenidos te saluda tu brujita luna y on estamos un día más con el mensaje del tarot si estás viendo este vídeo recuerda que este vídeo es para ti hoy importante poder reconocer que los mensajes te dan una gran señal y que es interesante para ti poder darte cuenta que hay algunas cosas que tienes que empezar a cambiar no quedarte en tu zona de confort hacer un giro interesante en tu vida alejándote de las dudas alejándote del estrés de la ansiedad y de toda preocupación la primera carta que marca para ti hoy te da un consejo y te dice que trabajes en equipo que busques ayuda de personas que delegues responsabilidades esto en el tema del trabajo pero si hablamos del amor cuidado con sentirse un poquito abandonados algo tristes de repente confundidos y esto no te deja tomar decisiones que son necesarias en este momento porque quien quiere estar acompañado también tiene que buscar justamente eso socializar sobre todo participar reunirse estar en contacto con gente es lo más importante para ti en este momento así que aléjate de la tristeza de la ansiedad y todo lo que pueda perturbar tu corazón la indecisión no es buen compañero consejero así que si tienes dudas en el trabajo si tienes dudas en el amor hoy no decidas nada hoy sólo espera no decidas nada hoy sólo espera espera a que puedas ser un poco más consciente de cuál es ese camino que es el correcto para que así cuando tomes una decisión no pienses que has cometido un error si no sientas que fue la mejor elección mucho cuidado ya lo sabes con dejarte llevar por alguna persona que quiera que te equivoques que pises el palito así que hoy hacer un acto de conciencia es lo más importante para ti para hacer cambios que son justos y necesarios si te quedas enfrascado en la monotonía tendrás más de lo mismo cuidado con quedarte en la ansiedad y en la queja improductiva que la soledad no es parte de tu vida no decidas nada ya lo sabes si estás un poco confundido deja pasar el día que mañana será mucho mejor ya lo sabes si quieres tu carta de cada día suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones diarias te dejo también el vídeo de las predicciones para el mes de septiembre descubre cuál es la energía qué es lo que pasará contigo con cada signo del zodíaco y así poder avanzar gracias a las predicciones del mes de septiembre mis redes sociales y mi teléfono de contacto también para las consultas con el tarot nos encontramos el próximo vídeo chao